La eficiencia energética se logra mediante buenos hábitos en el uso de la electricidad. Utilizar agua tibia durante el baño solo si es necesario, abrir la puerta del refrigerador lo menos posible, revisar empaques y tapar recipientes con líquidos son buenas prácticas a seguir. Electricidad para Costa Rica. Un mensaje del Grupo ICE.